¿Usted hace una vía y la persona monta el hotelito, el otro monta el restaurante, el otro compra el camioncito porque ya no se le quedan las ruedas ahí? Solo una vía transforma en la región. ¿Usted hace esto que les gusta ahora para ir al de turismo? En el Valle del Cauca que se lo dije a la gobernadora, el teleférico, eso que sube. Mire, el Valle del Cauca, increíblemente, como yo me fui tan joven de 17 años, vine a conocer el Valle del Cauca en campaña. Yo nunca había subido de Ginebra para arriba, Costa Rica, eso es un espectáculo visual. Yo nunca había visto cómo se conjugan cuatro municipios en lo más alto de la cordillera, donde además tienes una biodiversidad que es de las mejores del mundo. Yo no tenía ni idea que eso existía. Y yo digo, ¿cómo no ponen un teleférico? Los brasileros lo hacían, yo no sé qué pasó, 10 millones de dólares, una cosa ridícula. ¿Usted sabe lo que significa una obra de un teleférico para que usted mueva todo el turismo de toda esa región? Entonces eso se llama sentido común. Y usted con sentido común le resuelve a la gente, no sus decisiones, porque uno no tiene por qué decidir, porque la gente no es tonta. Le facilita el acceso, ahí. Es como la pelea que tengo con el tema... Colombia exige ya la liberación de los policías en el camino. Lo derrope, las fuerzas militares y la policía deben lograr la liberación de los 79 policías que aún están secuestrados. No puede quedar en impunidad el asesinato del subintendente Ricardo Donroy, que dejó dos bebés, un niño de nueve años allí, que perdieron a su padre en el cumplimiento de su bebé. Y mucho menos que queden en impunidad aquellos que tuvieron la responsabilidad de secuestrar a policías, a civiles y afectar una propiedad privada. El país entero reclama acciones contra los lentes, contra aquellos que han actuado en contra de nuestra Policía Nacional. La implementación de ese nuevo modelo de mediación y conflicto para mantener el orden no está funcionando. Porque el problema de fondo es que tienen amarradas las manos de los policías y los soldados para actuar en todo el territorio nacional y garantizar el orden y la propiedad de secuestrar. De una tremenda gravedad los hechos conocidos en Colombia en las últimas horas. El aporte del narcotráfico a estructuras políticas de Gustavo Petro por vía de su hijo Nicolás, diputado de la Asamblea del Atlántico, se unen a la cadena de hechos también preocupantes como la libertad del hijo de la gata, la compraventa de libertades por vía de gestores de paz de miembros de grupos armados al margen de la ley, el antecedente de la campaña del pacto de la picota que parece estar configurándose, hacen que las reformas que se están tramitando en el Congreso y que podrían beneficiar estructuras ilegales se tengan que suspender hasta tanto no conozcamos las verdaderas motivaciones, a quienes benefician y cuáles son los verdaderos móviles de estas intenciones. Esos textos tienen que suspenderse en el Congreso de la República, esas reformas tienen que frenarse hasta que conozcamos qué hay detrás y si están buscando beneficiar a quienes han financiado ilegalmente estructuras políticas de Gustavo Petro como ha quedado demostrado por vía del hijo Nicolás Petro, diputado de la Asamblea del Atlántico.